¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? En esta ocasión voy a hablar un poco sobre el juego Wildcats, pero primeramente vamos a hablar quiénes eran Wildcats. Wildcats es un cómic creado por Jim Lee y Brandon Choi en 1992, y para quienes no conocíamos mucho del mundo del cómic, se realizó también una adaptación en serie animada emitida en 1994 hasta 1995 con 13 capítulos. Y que llegó a nuestros hogares, en Latinoamérica, de la mano de Fox Kids en 1996 hasta 1997. La historia se centra sobre una guerra que se libra entre dos razas alienígenas. Una de ellas está liderada por los Kerubin, mientras que la otra está formada por los malvados Demonite. Como seguía animada de la época, también tuvo su línea de juguetes, lanzadas por Playmates. Y en la Argentina, quienes seguían la revista Top Kids pudieron conocer Wildcats, ya que con la revista número 24, en donde venía la etapa Cyrax, traía el muñeco del personaje Spartan. Y estos juguetes en la Argentina eran distribuidos por Shoxa. En cuanto al videojuego llamado Jim Lee Wildcats, es un beat'em up para un jugador programado por Beams Software y publicado y distribuido por Playmates para Super Nintendo, saliendo exclusivamente para Norteamérica en noviembre de 1995. En este juego manejaremos a tres de los integrantes del grupo Wildcats, en misiones que le corresponderán a cada uno. Con esto quiero decir que no podremos elegir libremente cada personaje, sino que cada uno de ellos tendrá una misión preestablecida para así poder derrocar al villano principal, Genspawn, pero antes deberemos derrotar a los jefes de cada nivel. En el juego controlaremos a Spartan, Maul y Warblade, aunque al comienzo iniciaremos una misión con Spartan. Cada uno tendrá características especiales de combate, como por ejemplo Spartan con su electricidad púrpura, Maul con su fuerza y Warblade con sus hojas afiladas y letales. Como varios juegos, tendremos un ataque especial. Bueno gente, espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima.